Señor presidente, pónganse la mano en el corazón con nosotros los campesinos. Yo me llamo Senaida Parencia, una mujer que tengo 30 años de vivir en esta vereda, me ha vivido de sustento, mire, ahorita me gasto unos ahorros que tenía, hice una empresa, mire, bendito sea Dios, cómo quedamos con la mano, mejor dicho. Vuelta a nada, en el agua, enferma de las piernas, no puedo casi caminar. Lo conveniente de lo que ha pasado aquí en la vereda Cañocova, es lo siguiente, en la situación de que se ha perdido mucho cultivo, se ha perdido el asunto de la ganadería, los compañeros de aquí tienen cómo transportarse, en cómo, en asunto de camioneta, porque verdaderamente en moto, no se puede embromar como están viendo, se tiene uno que transportarse en canoa porque no hay venida y ni salida, por mucho invierno, el roto que hubo aquí abajito de un punto, llamarse las curumutas, queda aquí abajito, la vereda, esto, la reserva, también hay inconvenientes. Ya fue el Dios de todo, cultivo, plátano, yuca, la ullama, el maíz, mejor dicho, muchas cosas. Pues lamentablemente se le pide al gobierno que meta su mano, que no nos abandone, porque él está allá, porque nosotros lo colocamos, que se acuerde de nuestros hijos, que fuimos todos, que lo dijimos a él. Gracias. 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 Gracias.